El de hoy es un capítulo muy especial y está hecho con todo el cariño del mundo. El 2013 está dando sus últimos coletazos y toca hacer balance de un año en el que la meteorología ha sido muy protagonista. Ha llovido mucho, muchísimo. Hemos tenido frío en momentos en los que antes no solíamos tenerlo. Hemos visto nieve cuando antes no solíamos verla y hemos disfrutado del sol y de la playa cuando nos dijeron que no tendríamos verano. Pero este, ante todo, ha sido un año con grandes historias del tiempo que hemos compartido ustedes y nosotros. Por eso, ante todo, muchas gracias por haber estado ahí. El clima es promedio y también variabilidad. Así que cuando empezamos el 2013 nos preguntamos si el invierno sería promedio, es decir, se comportaría como suele hacerlo en Galicia, o si por el contrario sería variabilidad, como lo fue en 2012, cuando tuvimos unos meses invernales muy secos. La respuesta llegó pronto y desde el cielo en forma de precipitaciones, de abundantes precipitaciones. La ciclogénesis explosiva GON que visitó Galicia el 18 de enero fue en realidad solo un entrante de un invierno que acabaría siendo el segundo más húmedo de la serie histórica, solo superado por el del 2001. Buscando un motivo que justificara tanta lluvia, dimos con tres posibles causas. Una, los ciclos del Sol. Investigando encontramos una relación entre los máximos solares y los inviernos más duros. Dos, el anticiclón de Siberia que bloqueaba la circulación normal de las borrascas, empujándolas hacia nuestras latitudes. Y tres, el deshielo del Ártico que podría haber alterado la corriente en chorro, que en lugar de moverse de oeste a este, lo hacía de norte a sur y por tanto traía de la mano las borrascas hasta Galicia. La primavera no empezó con una pregunta, sino más bien con un deseo, que el tiempo mejorase porque tantos días grises comenzaban a perjudicar el ánimo de los gallegos. Pero la atmósfera hizo oídos sordos y nos regaló una estación especialmente fría. Y prueba de ello es este gráfico en el que se aprecia cómo en esta primavera se ha roto la tendencia de anomalías positivas de temperatura de los últimos 20 años. La gran pregunta es, ¿vendrán a partir de ahora otras tantas estaciones frías? ¿Quién sabe? Detrás de esta situación atípica que permitió que viésemos incluso nieve a finales de mayo, seguía estando la irrupción de aire polar en nuestra comunidad. Y entonces ocurrió. Un canal francés de meteorología pensó que aquella situación se prolongaría durante el verano y que como sucediera en 1816 nos quedaríamos sin periodo estival. Pero uno, aventurarse con pronósticos estacionales es muy arriesgado y dos, aquella comparación no tenía sentido. Porque lo que pasó en 1816 fue que la erupción del volcán Tambora inyectó cenizas en la estratosfera generando cambios a escala global, dejando un año de intensas lluvias y con un notable descenso térmico en Europa. Nada que ver con lo que estaba pasando realmente en 2013. Y por eso finalmente tuvimos un buen verano más cálido que otros años y con episodios de calor que dispararon los mercurios hasta los 43 grados. Después llegó el otoño, quizá la estación más normal, aunque la anomalía estuvo en las temperaturas, que en algunos momentos fueron más elevadas de lo normal para la época del año y también en la influencia anticiclónica, porque, a pesar de que con este tiempo cuesta recordar, hasta hace muy poco quien mandaba era el anticiclón. En fin, terminamos el año como lo empezamos, con temporales. Apenas llevamos unos días de invierno y ya nos han visitado dos profundas borrascas, Dirk y Erich, y el pronóstico para fin de año no pinta muy bien. Una señal de lo que viene. Lo sabrán si nos acompañan en Historias del Tiempo. Muchas gracias por estar ahí.